¿Recuerdas la perrita que rescaté en la calle? La he cuidado con mucho cariño. Se llama Canela. Ha ido creciendo y poniéndose muy hermosa. Ya ha pasado más de un año y mira cómo sigue creciendo, llenando a toda la familia de alegría. Y hoy te tengo una noticia muy especial. ¡Canela va a ser mamá! Tiene la panza llena de muchos cachorros. Y lo mejor es que se los voy a regalar a ustedes, a mis seguidores. Si quieres ganarte uno de estos cachorros, solo tienes que dejar tu like y suscribirte.